Bueno, bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y nuestro tema de hoy es... Mi hijo sufre violencia en la escuela. Adelante. Le mandaba a mi hijo. Le pega a los niños. Me la ha insultado. Y un día llegó muy triste a la casa. Mi hijo llevaba cuaderno 10. Se deslinda de sus responsabilidades. La que no sirve ahí, pues es la maestra. Me dijo que la maestra le había pegado. La maestra me pide que lo mejor es que ya no lo traiga a la escuela. Ella los tiene intimidados. En vez de enseñarles, pues la verdad nada más los confunde. Que le había dado un manazo en la espalda. Creo que ella estaba decidida a repubar a mi hijo. Ella también nos ha amenazado. A mí me fueron a amenazar a mi domicilio. En vez de avanzar, pues va para atrás mi hija. Mi hijo sufre violencia en la escuela. Gracias a Josefina, que viene guapísima hoy, de color mamey. Y gracias a Trixia Valle, de la Fundación En Movimiento, por estar aquí. Muchas gracias, Trixia. Al contrario, gracias, Rocío. Y bueno, señoras, yo estaría como Pepita Incomal ahorita. Imagínense nada más que lleves a los hijos a que aprendan, ¿no? Y bueno, para que les den buen ejemplo. Y resulta que la maestra los angolotea, le pega, los apea, de tonto no lo baja, eres un inútil. Si le dices a tu mamá, me voy a ir encima de ella. ¿Qué es eso? ¿Quién quiere comenzar a contarme? ¿Tan impactadas? Sí, la verdad, sí. ¿Es cierto lo que dije o no? Sí. Ah, porque se quedaron así como... No, sí. Lo que pasa es que mi hija ya tenía miedo de ir a la escuela. A ver, te voy a interrumpir un poquito. Aquí se dicen nombres y apellidos, ¿ok? Entonces, estamos hablando específicamente de la profesora Elsa Ríos Rojas. ¿Correcto? Sí, así es. ¿Es la misma? Sí. Bueno, ustedes, ¿sus hijos cuántos años tienen? Deben tener más o menos la misma edad, ¿cierto? Ahí está la escuela. Sí. ¿Qué edades tienen sus hijos? Siete años. Uy, muy chiquitos. ¿Segundo de primaria? Sí. Apenas. Son unos niños que no tendrían por qué estar mintiendo que sufren maltrato en la escuela si realmente no estuvieran viviendo algo así, ¿cierto? Dicen por ahí, señores, apelando a un dicho famoso, que el niño y el borracho siempre dice la verdad. Sí. Es muy difícil que un niño mienta. Hay excepciones. Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues la maestra les pegaba a los niños y los niños llegaron al grado de que ya no querían entrar a la escuela. Mi hija hacía la tarea antes de salir de la escuela, por el miedo a que le fuera a pegar la maestra. ¿Cómo? ¿Ella le decía que la tenía que hacer antes de salir de la escuela? No, no, no. Ella la hacía antes de salir de la escuela por el miedo a que se le fuera a olvidar algo y al otro día le fuera... Ah, presión psicológica. Vamos a ver lo que dice una de las pequeñitas. Alessandra, señor. Y la maestra nos dijo, pongan ya el cuaderno para ser dictado y ella ya estaba haciendo la imagen y la fecha y ya acabé. Y luego de ahí ya estaba dictando la maestra y ya lo estaba haciendo. Y dice la maestra, voy a pasar a revisar. Y fue cuando me pegó y me dijo, apúrate. Telma, ¿eres tú? Sí. ¿Quién es Rosario? Yo. ¿Quién es Araceli? Yo. Y Marisol, por supuesto. ¿Tú tienes niña también? Niña, sí. Al igual que Telma. Sí. Telma, ¿qué fue lo que vivió tu hija? Bueno, ella me había comentado, mamá, dice, la maestra le pega a mis compañeros. Y yo le dije, ¿con qué les pega, hija? O sea, dice, es que les pega con el libro en la cabeza, dice, o les da de manazos. ¿Cuándo te dijo eso? Tenía como dos meses de haber ingresado a la escuela. Y nos empezó, bueno, ella me empezó a comentar, entonces yo le dije, ¿a ti no te ha pegado? No, mamá. Y le digo, el día que te pegue, me dices, no tienes por qué quedarte callada. Me dices, hija, y yo voy a hablar con la maestra para ver qué hacemos. Sí, entonces en una ocasión ella llegó y me dice, no, antes de eso la señora me había comentado que si no, me había comentado a mi hija que la maestra les pegaba. Y yo le digo, ¿qué cree que mi hija sí me dijo? Dice, es que mi niña ya no quiere venir a la escuela. Digo, la mía tampoco, le digo, pero es por lo mismo que ella ha visto cómo le pegan. Y dice, pues vamos a hablar con el director. Le dije, sí, pasamos, el director nos prestó la atención y todo. Y dice el director, yo voy a hablar con ella, no se preocupen, yo voy a hablar con ella. Te interrumpo tantito, voy a ver qué dice el director. A nosotros nos llegó una información en que ustedes habían tenido un pequeño percance con algunas mamás por la maestra Elsa Ríos Rojas, que creo que también trabaja, bueno, sigue trabajando con ustedes. ¿Quién sabe? Para mí a lo mejor no es posible por mi otro trabajo. De hecho, las mamás cambiaron la táctica y ahora es la maestra la que únicamente está por el momento haciendo, resolviendo esta situación. ¿Pero cómo la táctica? Disculpen, me disculpen. Estoy muy, este, soy el foco ahorita de muchas situaciones. El hecho de que ustedes me entrevisten a mí ahorita. La entrevista fue específicamente de lo que había pasado. Yo hablo de este momento porque al final de cuentas vinieron a ver lo de la maestra Elsa. Yo tengo que hacer un mundo de reportes por esa situación. Señor director, usted tiene que hacer un mundo de reportes. Esta servidora es egresada de la Escuela Normal Superior. Señor, soy profesora de enseñanza media secundaria. Es decir, sé que usted tiene que hacer un montonal de reportes. Pero lo más importante en su escuela son sus alumnos, señor. Y usted tiene que responder. Su obligación, su obligación es atender a las madres y padres de familia y dejar ese montonal de reportes un momento a un lado. Eso de que, no, pero es que mi otro trabajo, mi segundo trabajo, mi tercer trabajo, su obligación está ahí. Si no puede con el puesto, mire. Vámonos, que hay muchos profesores que tienen capacidad, mucha necesidad y mucho interés en la docencia de este país. Imagínese nada más. No, no tengo tiempo. No, es que tengo. Uy, un alterón así de rapa que lavar. No inventes. ¿Qué le pasa? Ay, ya estás llorando. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Es más que nada la impotencia de que hasta ahorita no hemos recibido respuesta de nadie. Mi vida, impotencia. Ya iba a decir una fea. Inclusive, Rocío. Soy muy enojada. Este programa es escuchado, es atendido. Ya lo demostramos. Este programa es de ustedes. Esta es una plataforma donde ustedes pueden hacer valer su voz y sus derechos. Ustedes nos pidieron este programa. Lo que tenemos que hacer es unirnos y verdaderamente presentar y levantar una demanda ante la Secretaría de Educación Pública, en este caso, para que ellos tomen cartas en el asunto. Yo, a mí, me dio mucha desconfianza que de pronto se le invita a la maestra a venir. También igual tenía que planchar. Es que ella almidona la ropa del marido, yo creo, o no sé. Pero perdóname, el que nada debe, nada teme. Y ella tiene que dar la cara. Si está maltratando a niños, a personas inocentes, esa no es la manera de que ellos aprendan. Rocío. Este, yo tengo mi problema. Este, por decir a mí mi caso. Este, mi hijo siempre tuvo la polémica de llegar con recados y recados y recados. El día 14 de septiembre yo me dirigí a la maestra para que me hiciera saber por qué tantos recados, o sea, tantas malas notas de mi hijo. Ella me dijo que mi hijo no sabía nada y que lo mejor era que no lo llevara. Los recados también notifican que ella no está de acuerdo en que mi hijo permanezca en la escuela. Entonces, yo digo, como autoridad me dirigí con el director. ¿Qué, qué, qué autoridad, qué beneficio le puede proporcionar a los alumnos, a los padres de familia, siendo que él es la autoridad máxima, la que debe estar a la cabeza de poder determinar si mi hijo tiene el derecho o tiene la posibilidad de seguir tomando la clase en la escuela? Ya que la maestra dice, es que no, ya no tiene caso que venga. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la excusa de que no tiene caso que venga? ¿Por qué? De que dicen que mi hijo no sabe leer y escribir. Después. Que le enseñen. Oye, perdón, perdón, pero a ver, ¿ustedes tienen algún bebé recién nacido que sepa leer y escribir? No. Pero la maestra. Para eso se va a la escuela, ¿no? Pero la maestra dice que ella ya no va a enseñar a leer ni escribir, porque eso no debieron haber aprendido en primero. Y va a haber niños que iban a quedar rezagados para regresarse a primero. Nos quería regresar a los niños a primer año. Con honestidad, ella nos lo dijo en una primer junta que abrió, que ella no iba a enseñar a leer y a escribir, que así que mamás, buscáramos una escuela o un kinder en donde se llevaran. Maguila, que tiene que ir buscándole por ahí otra chamba, es ella, porque se va a quedar hasta sin la plaza de la Secretaría de Educación Pública. A ver, a ver, por favor, adelante con lo que dijo la maestra. Todo lo que digan no es verdad. Ahí están los papás, ahí están los niños. Se vuelvo a repetir, no es verdad. No me interesa porque es que nada de uno lo teme. Por eso mismo. Los mismos padres de familia están muy conformes con la situación que está pasando. Hay muchísimas mentiras. Porque esta señora diga que si la gente quiere llegar, porque no se puede venir a crema. No, mi imagen no la, como dije yo, no la ensucia porque toda la gente me conoce. Yo creo que yo pasé una experiencia de bastante coraje, porque es mucho coraje de que me estén denigrando de esa forma. Como dijera, se han documentado pura infamia. Eso no es verdad lo que está pasando. Yo quiero que pasen las líneas para que testifiquen lo que ustedes están diciendo. No, es que no pueden decir, o sea, lo que no es verdad, bueno, lo que no es verdad, no es verdad. Y lo que es verdad también es verdad, ¿no? No, porque es gente, mire, esa vez que vino la señora Marisol se portó muy grosera. Dijo, yo soy, así, con palabras, yo soy la señora Marisol que les ha sido otros problemas y la voy a sacar de la escuela. Realmente, no sé yo qué pasa por su mente, de la señora Marisol, que está empeñada en lo que me dijo, que es esa la realidad. Está empeñada, que no, dice que ella me va a sacar de la escuela y que ella no me quiere ver de la escuela. Y está usando muchas infamia, lo que no sabía que todo eso tiene que controlar. Claro. A ver, Marisol, te estás riendo mientras dice toda esa bola de cosas. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera he hablado con la maestra. Y entonces, ¿de dónde sacó tu nombre? Lo que pasa es que hubo una, se hizo una acta administrativa, este, y ahí la maestra le, bueno, al principio se hizo un acta informativa. Tu hija se llama Jezabel. Sí. Y este, ahí le echó la culpa a una mamá de una alumna que ya se fue del plantel. ¿Me están pasando el acta? Aquí está, levantada. A ver, platícanos. Este es un acta que se levantó en CIEM. Ajá. Pero la acta administrativa que se hizo en la escuela, nosotras no la firmamos porque no pusieron todo lo que se dijo. Sí. Entonces, pedimos al director que se pusiera tal y como nosotros declaramos las cosas y él dijo que no, que no era posible. Entonces, por eso, por ese motivo, yo al menos yo no firmé esa acta. Maltrato físico y psicológico a los niños, les pega y los insulta, es el motivo de la queja que está presentando. Seguramente alguien, alguien le presentó o le dio copia de esta acta a esa profesora porque ella sabe que es Marisol Rivero, que es la primera que está demandando, Telmar Aceli, Telmar Aceli Ríos y Aceli Guzmán Castillo. Son tres personas las que están levantando esta acta por maltrato físico y psicológico. Esta acta se levantó, ¿dónde está la fecha? 27 de septiembre del 2010. Ahora, la maestra es ella. Sí. ¿Qué hicimos y por qué la vemos con esa calidad en la televisión? Muy simple. Porque como no quiso dar la cara, pues nos la tuvimos que ingeniar con un celular, pues le grabamos a la señorita, ¿verdad? Ahora, pues ella argumenta muchas cosas que no tienen ningún sentido. Ella está ahí para enseñar y te recuerdo, Elsa, perdón, pero te tengo que hablar de usted, de tú, perdón. Tu sueldo sale de los fondos del gobierno, ¿correcto? ¿Y sabes quién hace que eso sea posible? Los impuestos de todos los mexicanos. Así que te debes más a la sociedad de lo que te imaginas. Mucho más a la sociedad de lo que te imaginas. Y bueno, están generando, además, violencia entre los propios alumnos. Ella dice que, ay no, que es tan conocida, oh, tan conocida que no quiere venirse a exponer. No, al contrario, si eres tan conocida, si eres tan conocida, este es el lugar indicado para desmentir y comprobarme a mí si realmente esas madres de familia están mintiendo. Regreso, no se va. Como autoridad me dirigí con el director. ¿Qué autoridad, qué beneficio le puede proporcionar a los alumnos, a los padres de familia, siendo que él es la autoridad máxima, la que debe estar a la cabeza de poder determinar si mi hijo tiene el derecho o tiene la posibilidad de su juicio? Mientras la pausa comercial estaba, yo seguí platicando con las señoras. Y me decía Rosario, ¿qué pasaba con esos recaditos que ella mandaba diciendo que tu hijo, que le fuera buscando otra escuela, que te mandó hasta un sello para que lo inscribieras en otro lado, qué sé yo? Lo que pasa que ella me estuvo mandando recados constantemente, ya que en uno de ellos donde me manda unos sellos y pide que yo motive a mi hijo, abajo ella me escribe, señora, su hijo no quiere trabajar. Si nada más viene a sentarse Kevin, ya no lo mante. Entonces, primero me pide que motive a mi hijo. Entonces, de esta manera, lo que me pasa a mí con mi hijo, pues es un agravio, porque yo siempre le digo, yo te mando a estudiar con la firme decisión de que trates de superar lo que tienes que hacer, una persona que sea honesta y de trabajo. Oiga, lo voy a interrumpir tantito porque miren lo que dice Kevin. La maestra Elsa nos pegaba con los libros, con los cuadernos, y yo vi cuando les pegaba a los demás niños. Agarraba el libro y nos pegaba en la cabeza. Ahora, usted fue amenazada también, Rosario. ¿Por qué? Después de que se hizo un acta informativa en la escuela, eso fue un viernes, yo recibí amenazas en mi domicilio a las 11.30 de la noche. Desgraciadamente no hubo quien viera parte de algunos vecinos. Yo el día lunes decidí no mandar a mi hijo. ¿Qué le dijeron en las amenazas? En las amenazas, las tres personas que se presentan me dice, ¿Rosario? Yo me asomé por la ventana de mi cuarto y le digo, sí. Y fui a abrir y le digo, sí, dígame. Ah, pues venimos a hablar con usted. Le vengo a decir una vez por todas, de que desista de la demanda que hay entre derechos humanos. La maestra no tiene que ver nada con esto. Dice, la maestra no pega, no le hace nada a los niños. Y así que quiero, dice, de que usted y las demás mamás se desistan de la denuncia. Si no, si no a ustedes les va a pesar. Entonces sí, dice, yo sé que su hijo es uno de los burros, que siempre sale al último, y que su hijo se viene en ocasiones solo a su domicilio. Mi preocupación fue tan grande, yo no decidí llevarlo. Me presenté el lunes a decirle al director, en base a esta índole, ¿Cómo es que se levanta un papel? ¿Cómo es que me surge la amenaza? Yo soy comerciante, tengo que estar vendiendo muchas veces afuera, de donde va mi hijo. Tengo tres niños, los otros dos también ya están en el kinder. Me queda a distancia tanto mi casa como la escuela. Entonces, como le digo, ¿Con qué confianza puedo decir? Mire, mi hijo va a estar seguro. Si en el plantel que fue dentro del salón surgió la agresión y la violencia por parte de la autoridad de la maestra, ¿qué se espera afuera cruzando la puerta en donde el director ni nadie se hace responsable de mi hijo? No, pero además, quiero decirles, padres de familia, que los maestros no tienen el derecho de abusar físicamente de los niños. Esto es un abuso, el pegarles, bueno, hasta abuso verbal, no deben hacerlo. ¿Cómo es que le...? A ver, Elsa, ¿de dónde aprendiste tú? ¿En qué clase te dijeron que tú tenías que decirle a un niño que además tiene siete años, que necesita toda la confianza de tu parte, necesita que tú le enseñes realmente a leer, a escribir? Y digo, prepararlo para el futuro. ¿Cómo te atreves tú a decirle, burro, no sirves, regresate al kinder? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estudiaste? ¿O acaso serás uno de esos maestros que no tienen la más mínima preparación y escogiste tu plaza de maestro dónde? ¿Por dinero? ¿O por algún contacto que puedas tener? Y usted, señor director, ojalá que tenga tiempo cuando menos de agarrar el teléfono. Y si quiere venir mañana, también le abrimos un buen espacio aquí. Pero yo no sé qué está esperando para destituirla. No entiendo qué está esperando. Ahí están los teléfonos de Cosas de la Vida. Y señoras, si hay más mamás y más niños que están viviendo esta situación, es el momento de denunciar. Este foro es para ustedes. Este foro es para parar esas injusticias. ¡No quiero ir a la escuela! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Trixia! Tú escribiste inclusive un libro acerca del tema, ¿cierto? Sí, se llama Ya no quiero ir a la escuela. Es un libro que habla a los niños sobre todo de sus derechos. Vienen los 10 derechos de los niños. Vienen casos de acoso escolar entre niños, ¿no? Y lo que deben de hacer para defenderse de estas situaciones. Lo más importante es que el niño tenga herramientas para defenderse, ¿no? Trixia, ¿y qué piensas de esta situación? ¿A dónde tienen que ir las mamás? Bueno, es lamentable que esto suceda. Definitivamente hay una página que se llama YoDenuncio.org en donde Fundación en Movimiento hemos estado colaborando con la Asamblea Legislativa del DF en esta iniciativa. Ya se aprobó ayer un presupuesto para apoyo psicológico y físico para las víctimas de cualquier tipo de situación como esta. Triste y lamentable que suceda que un profesor golpee a un niño o sea, digo, ahora sí que es totalmente inaceptable. Nosotros como Fundación pues también podemos darles apoyo podemos darles algún tipo de asesoría y vincularlos más que nada con las autoridades. Excelente. ¿Escucharon? Hay apoyo. Ahora, Josefina legalmente, ¿a dónde acudir? ¿Dónde levantamos la denuncia? De entrada, yo les recomiendo que acudan a Abusón de la SEP para dar a conocer lo que está pasando con los profesores a derechos humanos y cuando hay golpes pueden denunciar directamente en una agencia del Ministerio Público por lesiones. ¿Y los niños pueden declarar? Hay una ley, perdón, específica para los menores de edad que cubre y protege sus derechos como menores. Excelente. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera que los profesores ejerzan indebidamente un poder sobre los niños. Es abuso de poder. Porque además es un abuso de poder. Así es. Porque en cuanto los ven vulnerables o en cuanto el niño tuvo un problema está etiquetado. Claro. Y entonces cualquier cosa se van sobre el niño. ¿Y surge el bullying? Claro, exactamente. Así es que habrá que defender los derechos de los niños por sobre todas las diferencias que puede existir entre los mayores. Nos vas a ayudar. Claro. Por supuesto. Nos vas a ayudar. Señoras, ahora yo las voy a acompañar en este caminito porque le vamos a dar seguimiento y yo quiero saber que va a ser la Secretaría de Educación Pública que conste que confío mucho en ella y la respeto por supuesto qué es lo que va a hacer con Elsa o con el director. Ahí está la foto. Primero los niños que no son el futuro, señores, son el presente de este bendito país. Hay que tener respeto por ellos. Mucho respeto por ellos. Vamos con el segundo caso. Me entiendo el sufrimiento de mi hijo porque yo ya lo viví. Me desespera no poder ayudarlo. Mi hijo está sufriendo y tengo miedo que se haga daño. ¿Cómo estás, mi vida? Desesperada, Rosita. Muy desesperada, la verdad. ¿También maltrato? Sí, sobre mi niño. Ya la verdad, no sé qué hacer. Ahora, aquí no es la maestra. ¿Quién crees que puede ser? Un compañero de clase. Sí, Rosita. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Diez años, Rosita. Tiene diez años y es insultado. O sea, de hecho, sale a la calle y me lo maltratan, lo golpean. O sea, todo el tiempo está siendo violentado, mi hijo. Yo ya no sé la verdad de qué manera ayudarlo. Obviamente violentado por compañeritos de su escuela y tú ya interpusiste alguna demanda, ya hablaste con los profesores, los papás de ese muchacho. Ya hablé con la mamá, las mamás de los niños que molestan a mi hijo y la verdad, hemos llegado a, o sea, agredirnos ya físicamente, o sea, ya, pero no entienden. ¿Por qué lo molestan? Porque es gordito, o sea, nada más por la razón de que es gordito me lo molestan y yo hablo con él, no te preocupes, hijo, tú vas a crecer, pero él, o sea, todo el tiempo ya está encontrado vomitando en el baño. Es a donde yo iba. Miren nada más la presión tan fuerte y lo cruel que puede ser un niño con otro, que este pequeñito ha estado provocándose el vómito porque no quiere seguir subiendo de peso, cuando, perdón, pero, bueno, vamos a escuchar lo que grabamos, por favor. Mis amigos siempre me han molestado, en la escuela me dicen groserías, ese mismo día que me dijeron ya hiciste la estupidez del día, un niño fue a mi lugar y me picó las costillas, pero de una forma muy fea. La otra vez una niña me dijo marrano y yo me sentí muy mal porque todos los niños le empezaron a decir así, que gordito, luego me han empujado, han hecho que me caiga, me siento mal por las burlas que me hacen, luego se me voy a esconder al baño. Bueno, le he dicho a mi mamá que ella no me lleva a esa escuela, pero no me hace caso. a mi luego me han dado ganas de hacer cosas, provocarme vómito o irme de allí y no regresar. Y cosas peores ha querido hacer este pequeñito, está desesperado. De hacer daño. Dice que ya no quiere vivir. Sí. Diez años. Por eso recuerdo contigo Rocío, porque quiero que me ayudes. Lo vamos a hacer mi vida y además yo quiero platicar con él, quiero platicar con él a solas y bueno, decirle que estas cosas pasan, crueldad hay en todos lados, pero señoras, a las que son mamás de esos niños que de pronto se pasan de agresivos o dicen palabras sirientes, frenen esa manera de ser de sus hijos, porque mire, consciente o inconscientemente estamos fomentando violencia, que imagínese, un niño de diez años está agrediendo a otro con frases fuertes y con digamos pensamientos que le pueden inducir a quererse quitar la vida, es violencia en potencia, señores, es delincuencia, es delincuencia, hay que también nosotros como madres frenar a nuestros hijos, de hecho hay una mamá con la que sus hijos son los que ella le dice a sus hijos que le peguen a mi niño, o sea, lo mando, lo han mandado y la señora le dice que lo agredan y a mi me da y a mi me da mucho ¿se llama Araceli ella? ¿cómo estás? pues molesta por lo que viene a decir esta señora ¿no es cierto? si es verdad no, no es cierto ¿cómo no? si es verdad no es cierto mis hijos se agreden a tu niño porque él los ha de insultar o no sé qué le está de decir es mentira es mentira es mentira no es cierto ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no te sientas y te sientas tú al lado? por favor Araceli ¿sí? para que podamos platicar a ver me está diciendo aquí Gabriela que tú le dices a tus hijos que le peguen a su hijo si es cierto lo cual si es verdad considero una crueldad y creo yo que estás a tiempo de frenarlo ¿no Araceli? pues sí pero que la señora también reconsidere que también su niño no es una perita en dulce a ver con eso me estás diciendo entonces que efectivamente tú le dices a tus hijos que le peguen no ¿perdó? no la señora se ofende escúchame ¿te escuchaste? ¿te escuchaste? dijiste sí pero también la señora que reconsidere eso quiere decir que sí tú asumes tu culpa ¿estás bueno? sí sí la asumo sí la asumo porque mis hijos están grandes ya tengo un hijo grande ¿cuántos años tienen tus hijos? uno tiene 16 otro 10 ¿y tú le dices a tus hijos que le vayan a pegar a un niño de 10 años? mira lo que dice Esteban mis amigos siempre me han molestado en la escuela me dicen groserías ese mismo día que me dijeron ya hiciste la estupidez del día un niño fue a mi lugar y me picó las costillas pero de una forma muy fea la otra vez una niña me dijo marrano y yo me sentí muy mal porque todos los niños le empezaron a decir que gordito y luego me han empujado me han hecho que me caiga me siento más todas las burlas que me han hecho ya basta ya basta Araceli ¿qué sentirías si fuera al revés? si ese niño fuera tu hijo sí me molestaría la verdad sí me molestaría entonces entonces que no lo consienta que se defienda que lo enseña que se defienda no señora no señora escúchame escúchame te voy a decir algo tu hijo tiene 16 años aunque tuviera la misma edad que este pequeñito perdóname pero como padres no podemos decir ah te pegaron pues pégale no es que no está mal esa es la educación que le estás dando a tu hijo perdóname pero estás perdida mi querida no no mira la violencia la violencia por sí genera violencia lo que como padres tenemos que decirle a nuestros hijos es ah te dijo sé más inteligente claro si se pasan hay que responder dos tres palabras y se acabó nada más que lo que se defienda acuérdate que se defienda bueno es que como estás mal o sea como crees que yo voy a decirle a mis hijos a mi hijo que se pelea con tus hijos estás mal como que que se defienda tú no puedes hacer eso tú no puedes ya está grande el niño ya también él puede decirle pues tiene 10 años es que yo es una alcohólica ya no sabe ni lo que dice no escuchaste lo que dice no escuchaste el dolor vuelve a poner un cachito creo que no le cayó el 20 por favor siempre me han molestado en la escuela me dicen groserías ese mismo día que me dijeron ya hiciste la estupidez del día ya cómo te defenderías tú si tuvieras 10 años o cómo te gustaría que tu hijo se defendiera según tú no pues sí sí le diría que se defienda no porque pues la verdad Rocío yo tengo es que la violencia se ve la violencia a ver señores 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 si yo si yo tuviera el poder como profesora de escuchar a uno de tus hijos sabes que haría te mandaría a llamar a ti y verdaderamente verdaderamente tu hijo estaría en problemas porque tú no puedes tú no puedes estar picando atizando el fuego que es lo que estás haciendo con tus hijos es que a lo mejor ese es mi error porque pues ni yo ni yo misma ni a mis hijos puedo educar porque andan en la calle andan en la calle todo el día es que es una alcohlica es una alcohlica cómo va a educar a sus hijos si todo el tiempo te la pasas si es alcohlica sí, rocío y golpeas a tus hijos sí, rocío lo acepto sí, rocío lo acepto a ver señores 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 somos sociedad ¿cierto? sí ella tiene un problema lo está reconociendo mi pregunta es ¿quieres ayuda? sí, rocío ya la tienes nada más te voy a pedir un favor solo te voy a pedir un favor y de corazón te lo voy a pedir ¿sí? nosotros te podemos ayudar si tú lo quieres pero tú me vas a prometer por favor que a partir de este día tu manera de ser y de educar a esos hijos va a ser totalmente diferente no agresiones sí respeto a sus semejantes y por tu vida cuando menos que le pidan una disculpa a este pequeñito yo no he educado a mis hijos como se ve por eso ¿estás de acuerdo? repiten ¿estás de acuerdo entonces? sí ¿que le ofrezcan una disculpa? sí ahora vamos empezando bueno voy a un consejito porque ya estoy súper colgada de tiempo y después ¿qué les parece? si empezamos poniendo el ejemplo que la mamá le pide una disculpa a la otra ¿les parece? sí mi hijo sufre violencia en su escuela y no olvidemos nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos señores mucho, mucho ojo con eso regreso después de esta pausa ¿qué dirías si fuera al revés? si ese niño fuera tu hijo sí me molestaría la verdad sí me molestaría sí entonces entonces que no lo consienta que se defienda que lo enseña que se defienda no señora no señora escúchame escúchame te voy a decir algo tu hijo tiene 16 años aunque tuviera la misma edad que este pequeñito perdóname pero como padres no podemos decir ah te pegaron pues pégale mi hijo sufre violencia en su escuela bueno Araceli yo me comprometo a hablar con tu hijo ¿sí? o sea la verdad yo no o sea no pido que me pida perdón yo lo único que no quiero es que se metan con mi niño o sea eso es lo único que yo quiero ¿confías en mí? sí ¿viniste a buscar una solución? claro que sí entonces ¿me das chance? ¿sí? bueno una yo me comprometo a hablar con tu hijo muy seriamente acerca del tema de la gordura eso tiene solución ¿ok? y uno no puede basar el físico en lo de afuera por si ustedes no lo saben yo fui una niña bastante llenita de chiquita me repuse después ¿eh? y después enflaqué y después me cuesta trabajo pero esas son cosas de la vida que tienen solución ahora Araceli ¿por qué no una disculpa a la señora? ¿quiero ver la buena voluntad? pues es que una disculpa Araceli ¿eh? 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 pues es que sí yo quiero que yo lo acepto que mis hijos son agresivos porque yo les he dado muchos motivos y ellos andan mucho en la calle por mi adicción por mi alcoholismo por todo lo que soy y te pido una disculpa Gabriela y este y pues sí pero no creo porque la señora no quiere ya nos hemos enfrentado varias veces y no nada más con ella Araceli Araceli te ofrezco una disculpa Gabriela ¿sí o no? pues tendría que ser yo y mis hijos porque también este mis hijos ¿por qué no empiezas tú? ¿por qué no empiezas tú? han agredido a la señora también ¿por qué no empiezas tú? pues yo te pido Gabriela que me disculpes si en algo yo no he yo esta educación llevé desgraciadamente a mí así me educaron entonces yo también Dios te bendiga ¿me das un beso? ¿me das un beso? eres una buena persona eres una buena persona y nosotros te vamos a ayudar con tu problema gracias y ahorita vamos a hablar con tu hijo ¿sí? ok vamos con el testimonio soy una mujer que sufre violencia mis compañeros de escuela ya me han roto un palo en el tobillo me encierran en el baño y me golpean ya no quiero seguir viviendo esto ¿cómo estás? uy violencia también en la escuela sí mira la verdad es que contigo ya se pasaron sí sí esto ya ya está muy mal ya llegó un punto que yo ya no soporto mi vida pero ¿cómo lo permitiste? y todo por un chavo ¿cierto? ¿cómo lo permitiste? ¿por qué llegó hasta allá? es que ellos me amenazan ellos dicen que que si yo hago algo le van a hacer algo a mi familia ¿a que no? y dicen que a ellos los pueden sacar de la cárcel pero a mi familia ya no le van a regresar la vida o la salud pues esperemos que no lleguen a la cárcel esperemos que no lleguen a la cárcel y que todos sigamos felices y contentos viviendo en sociedad como merecemos lo que no se vale es que te estén cazando que salgas de la escuela para agarrarte de las greñas ¿verdad? es en serio se la agarraron del cabello y la patearon como si fuera un gote en la calle y le rompieron un palo en el tobillo a ver ¿tienes? sí tengo la cicatriz de lo que me hicieron estuvo grande ¿y no levantaste ningún acta? no por miedo por miedo ¿y el miedo que hace ¿sabes? paraliza mira las imágenes que captó un compañero ahí estamos viendo por supuesto las agresiones ¿esto es escuela o es ya afuera? no es afuera sí porque adentro también se meten en otra bronca ahora ¿cuántos son los que te echan un montón? son dos dos mujeres y uno de sus amigos yasmín y Jenny son dos de ellos sí ella yasmín va en mi salón y su hermana va en tercer semestre y su amigo también va en tercer semestre él es el que graba todo lo que ellas me hacen ah él los graba sí ah encima mire aparte ¿qué querrá hacer director de cine o qué? él me ha calmeado nosotros sacamos las imágenes porque son muy fuertes señores y además no queremos dar ni ideas pero ahí están las pruebas y la herida está presente ahora con esa herida digo no te estoy dando ideas porque tú lo que quieres es paz y esperemos conseguirla sí pero con esa herida y esa agresión la prisión sería lo menos ¿eh? tu papá lo sabe sí y está indignado bastante bastante vamos a hacer lo que pase por favor adelante hay que hablar con el señor también ¿cómo está señor? mal ¿Adalberto? Adalberto por favor gracias ¿por qué no levantaron acta Adalberto? sobre la agresión es que mi hija no me lo permite está está temorizada tiene miedo pero su hija tiene 20 años sí pero no me lo permite porque la tienen amenazada hasta de muerte que le pueden hacer algo a su familia y es lo que yo no quiero pero yo sí vengo a buscar ayuda la verdad quiero que me ayudes me asesores legalmente quiero ver esos en la cárcel porque no es justo señor ¿por qué no primero vamos por la paz? ¿por qué no primero hablamos con ellos? ¿cierto? digo hoy me estaban dando las estadísticas de la prisión ¿sabe cuántos presos hay tan solo en la zona conurbada del DF? 36 mil 36 mil y me decían ¿y te espantarías más? 25 mil con penas menores de mil pesos no es justo por robo de mil pesos usted la está viendo no la estoy viendo yo en verdad yo ya no puedo salirme tranquilo a trabajar porque ¿con quién dejo a mi niña? la verdad yo ya no sé qué hacer estoy desesperado bueno necesito ayuda Adalberto usted vino por ayuda y se la vamos a dar aquí están las agresoras y yo voy a hablar con ellas y tienen que dar cuentas y muchas explicaciones si me pueda contener la verdad o sea ¿le pido un favor? ¿confía en mí? claro conténganse porque ahorita ustedes tienen toda la de ganar conténgase porque la violencia no gana nada con esas ¿sí? por favor sí me espera aquí no las voy a traer digo tampoco estoy loca ¿verdad? porque imagínense voy a poner a pelear claro que no a ver muchachitas ¿cómo están? muy bien ¿sí? pues más o menos más o menos ¿andan jugando a bote pateado con las mujeres? no ¿por qué? porque agredieron a una chava que está allá afuera no discúlpame pero no ¿es cierto? vean la pantalla por favor ¿qué es eso? una herida una herida pero esa ¿ustedes hicieron con un palo? no ha tenido varios problemas con varios compañeros de nosotros y nosotros no se lo hicimos no yo me la llevo ¿quién es Jasmine? yo ¿y Jenny tú? yo pues ella dice que son ustedes ahora señoritas señoritas si no me quieren ustedes reconocer lo que me acaba de decir Jasmine muy su cuento yo nada más les quiero pedir un favor no gana nada conseguir en este papelito ya el caso llegó aquí nosotros vamos a tomar cartas en el asunto no queremos bajo ninguna circunstancia que ustedes vayan a dar a la cárcel en primera porque no creo que sea lugar para ustedes pero no es que yo ni siquiera le hice eso no se lo hicimos ha tenido varios problemas con varios compañeros ¿me esperan tantito? ok perdón Belén perdóname eres Belén perdóname perdóname lo que hacen las autoridades el careo ¿son ellas quienes te agradan? sí nosotros no le hicimos nada ¿por qué dices mentiras? no te hemos hecho nada ¿por qué no lo sostienes? no te hemos hecho nada ¿por qué no lo sostienes? no yo ya no soy libre de salir a la calle ¿qué te has pasado con los maestros estás acostado para los amigos? no es cierto claro que no sí es cierto todos los compañeros lo que hicieron todos mis amigos en la escuela a ver ellas apenas pueden sentar aquí pueden sentar aquí tantito a ver señoritas gracias Josefina señoritas varias cosas ustedes se están acusando de algo muy grave a Belén ¿sí? de que si se acostó de que se hizo no a ver vamos a suponer que sea cierto ¿quién se estaría acostando? ¿ustedes o ellas? ella entonces no se metan en lo que no les importa pero no es que no se van ¿por qué con los exámenes pasa? nosotros lo reprueban no nada más por ella vamos a estar haciendo esto señoritas por favor ¿cuál es la bronca? es un chavo la bronca ¿no? es un chavo la bronca es cierto van a seguir van a seguir nosotros no te hemos hecho nada escuchenme 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 yo quiero que viva la santa paz ustedes van a seguir en este plan o no porque tengo un abogado díganme que es lo que quieren hacer es que nosotros no le hicimos esa herida ella está echándonos la taca con esa herida ha tenido varios problemas con compañeros Rosifina ¿qué pasa de aquí? si realmente ustedes la lesionaron y las denuncia se van a ir al reclusorio ¿pero por qué nosotros nosotras porque va a haber una constancia médica va a haber una constancia médica y eso va a ser suficiente para hacer prueba plena de que ustedes la lesionaron que prueban que ustedes son los tenemos ¿pero por qué no tiene usted la prueba si ni siquiera le hicimos nada? bueno pasaron un video ¿de dónde? cuando la están golpeando ¿sí? no yo no tengo problema si has tenido varios problemas ¿cómo no acepta porque has tenido varios problemas? que José Luis luego te la entregas a ella y José Luis no te hace caso bueno señoritas viva la santa paz ¿sí o no? porque si siguen con lo mismo vamos a tener que proceder junto con ella es tan simple como eso no quiere problemas ¿quieren ustedes seguir bajo esa misma circunstancia? porque ya no se va a quedar callada el papá está aquí y ya llegó el caso aquí ¿viva la santa paz entonces señoras? ¿sí? sí ¿o lo arreglamos con abogado? no viva la santa paz viva la santa paz denle la mano cuando menos yo lo pido ¿no? no bueno es que yo no entiendo ok te dejo hablando con ellas un ratito Josefina por favor claro que sí para que le lea la cartilla cuando menos que sepan que esto es serio esto es serio señores si Dios usted lo permita mañana los espero aquí con más cosas de la vida gracias Josefina y gracias 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 gracias